PlayStation 5 vuelve a estar en el debate en la más rigurosísima actualidad. Si no hace tanto, se hablaba por parte de Sony y nos dejaron caer que ya se acercaba, que ya estábamos en el final de ciclo de PlayStation 4 colocando ya la primera patita. En dejarnos claro que la siguiente generación nos viene de cabeza y básicamente hace unos días atrás que Nichiro Yosida, ya sabéis el CEO de Sony, estamos hablando de una persona que realmente puede hablar con propiedad en estos términos, nos dijo que necesitábamos ya, que era totalmente necesario un hardware de nueva generación. Pues obviamente después de estas informaciones analizaré todos los posibles escenarios de la llegada de esta consola de nueva generación, por supuesto PlayStation 5 y realmente después de en 2018 decirnos que es necesario ya una consola de nueva generación, ¿se esperará en 2020-2021? Hoy lo vamos a ver. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información. Y sí, hoy tenemos un tema peliagudo, y digo peliagudo porque la última vez que se habló, que hablé en un canal, en el canal obviamente, de un vídeo que tenía que ver con 2019 y consolas de nueva generación, me cayeron hostias hasta en el carnet de identidad, parece ser que no hay una aceptación de que estas consolas van a llegar tan pronto, antes de nada quiero matizar y dejarlo claro, obviamente yo tampoco quiero que lleguen tan pronto, o sea, recordad, lo dejo claro, recordad, yo hice la inversión no hace tanto de Xbox One X y lo primero que quiero es que se retrase la nueva generación, quizá, ¿por qué no decirlo?, para que se amortice más dicho hardware invertido, quiero dejarlo claro, pero siendo totalmente sincero y algo que yo quiero traer en este canal y quiero que empaticéis conmigo, es que intento ser lo más sincero posible, intento ser lo más sincero posible dentro de los parámetros de lo que yo entienda de la actualidad del videojuego, ya sabéis, mi objetivo aquí es traer información y, ¿por qué no decirlo?, dar voz a dichas informaciones, obviamente todo esto rebozado, rebozadito, con mi opinión, y si el CEO de Sony, el CEO de Sony nos comenta que es necesario que tengamos hardware de nueva generación, aunque sí que es cierto que en ningún momento ha querido hablar de PlayStation 5, esto podría ser otro debate, por las redes se ha llegado a hablar, si cabe incluso, de que puede tener otro nombre, recordad también la información que os traje hace poco, que se hablaba de que vino directamente informaciones que vinieron desde el Financial Times, que yo no sé hasta qué punto eso puede ser factible a nivel económico, recordad que se hablaba que PlayStation 5 pudiera o pudiese llegar con una especie de tablet que vía streaming haría algo así parecido como el aspecto híbrido que tiene Nintendo Switch, pero totalmente diferente, ¿no?, entrando ya en algo más parecido a lo que viene siendo este también ex-Cloud Project que nos viene directamente de la mano de Microsoft, ¿vale? Bueno, esta es toda la información, el tema de la tablet no lo veo del todo lógico porque aumentaría mucho los costes económicos que tendría la consola de nueva generación y ya sabemos que uno de los éxitos más imponentes y más importantes que ha tenido las consolas de actual generación han sido ajustar el precio lo máximo posible y ofrecer juegos de nueva generación a un precio lo más ajustado posible al mercado, ¿no? Eso ha sido uno de los éxitos, por así decirlo, así que me cuesta creer el tema de la tablet partiendo de esta base, ¿no?, de que, bueno, el precio aumentaría, por consiguiente, a lo mejor, si llegara o llegase, a lo mejor la venden por separado, pero ¿qué sentido tiene venderla por separado si partimos de la base de que el streaming podría hacerse desde cualquier tablet con una mediana potencia, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Por consiguiente, lo que quiero decir con todo esto es que se está hablando mucho de lo que puede o no puede ser el PlayStation 5, todavía no está claro, lo único que tenemos claro y es totalmente oficial es que la está desarrollando, la está fabricando, la está creando AMD. Eso sí que es totalmente oficial. Al igual que es totalmente oficial, obviamente, las palabras que nos vienen desde el CEO de Sony. Así que, en estos momentos, hablando de oficialidades y de informaciones, nos vamos a meter precisamente en esta. Kenichiro Yoshida, CEO de Sony, ha mencionado por primera vez la existencia de un hardware de nueva generación en una entrevista. Final Si al Tai precisamente esta semana está siendo el medio más importante, precisamente por eso, porque ha tenido acceso a poderse entrevistar con el CEO de Sony y a raíz de esta entrevista es donde luego nos han vendido la moto del tema de la tablet. Así que, yo ya lo dije en mi vídeo, lo dije que tengo un vídeo totalmente hecho, exclusivo de este tema, que si queréis os invito precisamente a verlo, así que yo tampoco tengo la necesidad de enrollarme mucho. Pero el hecho de que sea el Financial Times un medio totalmente generalista y que no parece sensacionalista, hace que estas informaciones puedan tener más veracidad de la que podría tener si llegara desde cualquier otro medio, ya sabéis, totalmente sensacionalista que hay muchos precisamente y que es lo único que quieren son clics y, por supuesto, lo que viene acompañado de esto, el dinerico. Bueno, vamos a meternos en materia, continuamos con la información. Ante la pregunta de si están trabajando en una nueva consola, Yoshida responde, en este punto, lo único que puedo decir es que es necesario que tengamos un hardware de nueva generación. Yoshida declinó confirmar si estaba hablando de PlayStation 5. Vuelvo a repetirlo, esto también ha traído debates. De si ya con el tema de la llegada del streaming se van a quitar el número y van a empezar a hablar de PlayStation, yo que sé, Ultimate. Yo digo Ultimate, como si quieren Ultimate, imaginaros. PlayStation Ultimate y ahí, pues a raíz de ahí, pues se le cambia el nombre, no lo sé, ¿no? Algo que rompería con esta lógica histórica que ha tenido PlayStation, que nos ha comido mucho la olla con los nombres, la verdad. Por ejemplo, si nos vamos a la competencia, en este caso Xbox, ha tenido la primera de todas, la denominada Xbox, por supuesto, luego la 360 y luego One, o sea, han ido variando los nombres. Y ahora veremos a ver cuál sería el nombre de su nueva plataforma. Pero en el caso de PlayStation, bueno, han tenido una lógica de 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, el 5 no lo sabemos, pero me parece que yo iría en esta línea, por lo menos en esta generación, ¿eh? Igual la siguiente generación que ya cambia todo, no lo sabemos, pero cuanto menos creo, tal y como está la tecnología, las conexiones y tal, creo que el tema del streaming a día de hoy no es factible para reproducir juegos a 4K ni de coña. Y cuanto menos Xbox One X y estoy convencido que PlayStation 5 y la sucesora de Xbox One X van a correr juegos a 4K, no tendría ningún tipo de sentido que ahora fueran un pasito más atrás, ¿no? Que sus antecesoras, como puede ser también el caso PS4 Pro, que a las malas te rescala. Yo creo que el streaming a día de hoy, tecnológicamente, a nivel internacional, ni de coña va a poderte dar estos saltos tecnológicos. Por consiguiente, la generación que nos viene, ya sea en 2019, en 2020, en 2021, por supuesto, creo que va a ser como la de toda la vida, ¿no? Que sea una generación de transición y que la futura generación, Dios dirá, pues os lo tengo que decir de esta manera, ¿no? Pero a día de hoy lo veo claro. A día de hoy veo claro que va a ser PlayStation 5, se va a llamar PlayStation 5. Por lo menos es mi opinión, aunque ya sabéis que a veces las lógicas en este sentido rompen, ¿no? Últimamente, a nivel de lógica, todo se rompe y así que habrá tiempo de verlo. Pero vamos a continuar. Financial Times continúa el artículo mencionando los rumores que se ha escuchado sobre esta nueva consola, que según fuentes no variaría mucho de su arquitectura respecto a PlayStation 4. Los analistas, los que han preguntado, creen que Sony debería asegurarse de que PS5 sea tan potente para que sea la consola base en los eSports que según sus informes crecerán exponencialmente en los próximos años, ¿no? Y esto también es otra de las cosas que tenemos que tener claro. O sea, el mundo del videojuego ya no solo está variando en muchos sentidos, ¿no? Que se puede hablar del streaming, que eso puede traer los videojuegos más en servicio, se puede hablar de otra manera, ¿no? Es que también la importancia de los eSports, que es algo que se habla muy poco cuando hablamos de actualidad del mundo del videojuego, las empresas también se van a enfocar hacia eSports, eso hay que tenerlo clarísimo, hay que tenerlo muy claro y parte de sus inversiones van a ir en esta dirección, hay que entenderlo también de esta manera, ¿vale? Por eso también el hecho de tener la consola más potente del mercado igual es un gol que le está queriendo meter Microsoft también para robarle ese mercado, ¿vale? Porque, claro, la estabilidad, obviamente, la latencia, todos estos aspectos son fundamentales en estos sentidos y el que tenga las mejores infraestructuras, igual en el futuro también a nivel de streaming, puede llevarse también la batalla en los eSports, es decir, llevarse todas las ligas, todas las competiciones importantes en tu casa. Aunque luego también es cierto, no nos olvidemos del mundo de PC, que obviamente también abarca un territorio muy importante, porque no nos olvidemos que encima los eSports hay muchísimo videojuego que viene directamente, que bebe del PC, no me viene a la cabeza, por ejemplo, LOL, ¿no? Muchísimos juegos de este sentido. Una de sus fuentes apunta que en paralelo se lanzaría una tablet para jugar mediante streaming y facilitar el acceso a videojuegos sin necesidad de una consola dedicada, lo cual suena muy parecido al Project X-Close que presentó ayer Microsoft. Microsoft ya tiene el nombre en clave para su próxima consola, Scarlett, que se anunció durante el E3. A cada día que pasa, queda más claro que esta generación de consolas está viviendo sus últimos meses. Ahora vamos con la reflexión de la fecha, de la fecha, del año, ¿no? Porque es un poco lo que nos interesa a todos, no nos engañemos. O sea, cuando llegan informaciones de nueva generación, de PS5, de Scarlett y tal, lo que nos interesa es la fecha. La fecha para saber cuándo va a llegar, para saber dónde tenemos que invertir, para saber cuándo tenemos que invertir. Porque realmente, teniendo en cuenta la importancia de los mercados navideños, porque mucha gente me ha dicho, hombre, Ken, 2019 no, finales de 2019 no, pero sí que me lo creo para marzo de 2020. Por ejemplo, Nintendo Switch demostró que en marzo también se pueden vender consolas, que no hace falta que salga en noviembre, porque, si os fijáis, quitando Nintendo Switch, todas las consolas han acabado saliendo, las últimas consolas, obviamente estoy hablando, ¿eh? Las últimas consolas han estado saliendo en noviembre, precisamente para encararse duramente con el mercado navideño, porque es un mercado clave para hacer el regalito de turno, y una nueva consola, pues un caramelito muy interesante que colocar en los mostradores de las tiendas, ¿no? Entonces, dentro del debate, y también no nos olvidemos de la información, de que el futuro Call of Duty, es decir, el Call of Duty del año que viene, el Call of Duty que sale a finales de 2019, se estaba desarrollando también para esta generación. Entonces, la cosa yo creo que va a ir ahí, va a ir o noviembre de 2019 para aprovechar el mercado navideño, o saltaríamos a marzo de 2020. Esto es lo que yo creo, lo que yo creo, dada todas las informaciones, dada un poquito también las intuiciones, ¿no? De lo que dicen, ¿no? Porque, coño, estamos en 2018, estamos en octubre de 2018, y el CEO de Sony ya nos está empezando a decir la importancia de que llegue ya. La importancia y lo necesario que es que llegue ya. Entonces, me cuesta creer que después de, en 2018, estarme vendiendo la moto de la importancia, que en 2018 me haya dicho que es el final de ciclo de PS4, que de repente se esperen a 2021, ¿no? Eso me parecería que no partiría dentro de una lógica. Ojo, vuelvo a repetirlo, ¿eh? Las lógicas pueden no tener sentido, pero creo que la cosa va a ir a finales de 2019 o principios de 2020. Y esta es toda la información que os traigo en el vídeo de hoy. Por supuesto, antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión. ¿Qué opináis acerca de todas estas informaciones? ¿Qué opináis de Breath of the Wild 5? ¿Y cuándo creéis que llegaría esta consola acompañada, por supuesto, de la nueva generación? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el like, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, ya sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!